Bueno, eso que ocurrió fue en Edimburgo. Yo estoy en Londres, es donde vivo desde el año 2005, pero sí, es lo que contabas. Hoy fue la procesión hasta la Catedral de St. James, donde será una especie de velorio, como le decimos nosotros, y luego mañana, martes, la trasladan por avión y la traen aquí a Londres. Bien, bueno, el entierro está previsto recién para el lunes 19. ¿Qué sucederá entre mañana y ese día? Lo que sucederá es, bueno, mañana llegan las exequias, y a partir del miércoles, miércoles, jueves, viernes, sábado, bueno, van a ser cuatro días en que va a estar en el Westminster Hall, que es un salón muy importante que hay en el edificio del Parlamento. O sea, donde es el Parlamento, donde está la Torre Isabel, que todos llaman Big Ben, ese edificio es el edificio de la instalación de Westminster, se llama, es el Parlamento, y en uno de sus salones, que se llama Westminster Hall, ahí va a ser lo que nosotros llamamos un velorio, y va a estar abierto a las 24 horas para que la gente pueda pasar. Entendemos, ya se estarán organizando, ¿no? ¿Cómo son los preparativos horas previas a la llegada de las exequias allí a Londres? Todo está siempre preparado, teniendo en cuenta que esto que está sucediendo ahora ya viene planeado de hace años, desde el año 70 más o menos que están planeando esto, quizás se sabe que va a suceder. Lo único que cambió un poco es que originalmente el plan era que las exequias fueran trasladadas en el tren real, y ahora van a ser trasladadas por avión hacia Londres, ¿no? Lo que va a suceder es esto, que va a estar en este salón, Westminster Hall, por cuatro días para que la gente pueda ir. Va a haber un par de ensayos, se estima que el jueves va a haber un ensayo en la calle, sobre el cortejo fúnebre, y el viernes en Westminster Abbey, que es la abadía de Westminster, ahí es donde va a ser la misa y el funeral, como fue el de Lady Di, y eso va a ser el lunes, pero se prevé que va a ser un ensayo el viernes.